Yo no soy yo, soy éste que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Gracias por ver el video.